8 y 45 minutos de la mañana de este último día, de este segundo mes del año 2024. Empieza a llover acá en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Saludando a Mateo Dora y a Dani Regimo en esta mañana fría. Acá en la ciudad de Cali, pero especialmente si lo ve, con los gatos en los tejados. Empieza a crecer un poco más la lluvia acá en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Esta mañana, este 29 de febrero de 2024, cable operando normalmente, energía normal, acudito normal. Estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé. A estas horas de la mañana de este jueves 29 de febrero de 2024. A pesar de la lluvia, ya por la velea de la sirena hay un incendio. Y saludamos a Mateo Dora y a Dani Regimo con los fotógrafos exclusivos del oficial del Tour Siloé 2024, con más de 3.000 hombres y mujeres rodando por los grandes caminos y callejones de Siloé.